BALOMANO ARAGÓN BALOMANO ARAGÓN Y BALOMANO ARAGÓN Para nosotros vamos expectantes y con ganas de que llegue el fin de semana Bueno, ¿cómo llega a producirse este hecho? ¿Cómo son los contactos que realizáis por parte del Ayuntamiento? Me imagino que también con la Dirección General de Deportes del Gobierno Aragonés ¿Cómo es todo el trabajo que se realiza para poder traer una final de estas características? Pues bueno, el tema es tener una buena relación con lo que es la Consejería de Deportes del Gobierno Aragón Y luego aparte también el BALOMANO Pues también con la Federación Aragonesa de BALOMANO Pues también ha hecho su trabajo con respecto a este tema Para que al final, por primera vez en la historia Digamos que en Alcañiz, fíjate si es grande Aragón Consigamos que venga un partido de esta categoría y de esta envergadura Bueno, dos equipos que ya han comenzado a realizar la competición oficial en la Liga Sobal Dos equipos que con los tiempos han cambiado mucho Si antes el dominador en Aragón era el BALOMANO Zaragoza Antes el CAI, ahora es el Huesca el que domina el BALOMANO Aragonés Por lo tanto, en este caso, las circunstancias son diferentes Pero a un partido puede pasar de todo, Nacho Y tú como buen deportista serés buen conocedor del tema Estoy completamente seguro Lo más importante, aunque haya una diferencia Que es verdad, lo que has comentado tú Que el Huesca está un poco más fuerte que el BALOMANO Aragon en este caso Un partido de estas características no deja de ser un derbi Y un derbi entre dos equipos tan importantes como estos dos equipos Estoy completamente seguro de que cualquiera de los dos equipos puede llevarse el trofeo Está claro que se va a ver BALOMANO de alto nivel Porque son dos grandes equipos Y lo mejor de todo, Nacho, creo recordar Que la entrada para la gente que quiera disfrutar del espectáculo deportivo De aquellos amantes del BALOMANO Que sabemos que hay muchos no solamente en Alcañiz Sino también en otras localidades de la zona Creo que es totalmente gratuito, ¿no? Sí Recalcar que la entrada es totalmente gratuita Que va a poder entrar cualquier persona de aquí de Alcañiz Decir que el club de BALOMANO está haciendo un gran trabajo En lo que es la promoción de este evento Y esperamos entre todos a ver si somos capaces Porque Alcañiz lo es Y cada vez que se hace alguna cosa de estas características Yo siempre he dicho que la gente de Alcañiz Y los ciudadanos de Alcañiz responden Creo que vamos a llenar el pabellón Creo que el pabellón va a estar lleno Y así haremos ver tanto a la Federación Como a la Consejería de Deportes Que Alcañiz es una ciudad que ya ha demostrado En otras ocasiones El organizar eventos de esta categoría En cuanto a la instalación ¿Se va a preparar de alguna manera especial? ¿Hay algún cambio en relación? ¿Se van a sacar las galas telescópicas? ¿O cómo va a ser el tema? Vamos a ver, en función de la previsión De la gente que tenemos Es posible que sí que estén extendidas Las gradas telescópicas Porque además el horario del partido Es muy bueno Es el sábado a las 8 de la tarde Y la verdad es que esperamos que sí Que se puedan sacar las telescópicas Y aparte podamos llenar las telescópicas Y las de arriba Bueno, pues la cita la recordamos Este sábado, pasado mañana Completamente el día 1 Coincidiendo con el inicio de noviembre Y además día festivo Por lo tanto, sin ningún tipo de problemas Para que la gente, los amantes del balomano Puedan acercarse al pabellón municipal El Cañizano Recordamos la hora del partido Las 8 de la tarde En el que se van a enfrentar Por la Copa de Aragón El balomano Aragón de Zaragoza Frente al Bada Huesca Los dos equipos, recordamos también Equipos que militan en la Liga Sobal Nachos Parrell Sí, sin más Añadir un pequeño apunte Decir que, bueno Estoy completamente seguro Que toda la gente que es del balomano Va a asistir a este evento Pero sí que me gustaría Que entre todos los demás deportes Baloncesto, vólibol Fútbol, fútbol sala Todos los deportes de aquí de Alcañiz Le echemos una mano al balomano Para este fin de semana Para que haya el mayor número de personas Y para que se sientan apoyados Por los demás clubes de otros deportes Que hay aquí en Alcañiz Que en otros casos Han sido apoyados también Para este tipo de eventos De todas maneras Está claro que el espectáculo Está asegurado Que el balomano de categoría Sobal Es un buen balomano Será un placer este fin de semana Ver el partido Que nos van a dejar estos dos equipos Nachos para el Concejal de Deportes De Ayuntamiento Muchísimas gracias por acompañarnos Y nos vemos el sábado Muchísimas gracias a vosotros Y nos veremos allí Gracias